Hay que estar siempre preparado para aprovechar las oportunidades. ¿Y por qué compartir? En cuestión de horas, miles de abejas acaban alimentando a la siguiente generación. Pero esta fiebre del oro no ha acabado aún. Justo tras el fin de las lluvias, cuando la mayoría de flores se han desvanecido, llega el momento de los cactus gigantes. ¡Qué listo!